Está confirmado el 5 de marzo, 21 a 30 horas, se dará inicio a la fiesta provincial del Riel, la edición número 34, y bueno, con muchas expectativas. Bien, bueno, sabían que estaban cerrando distintos números, locales, provinciales y nacionales, también se pueden decir, contale a la gente más o menos quiénes van a estar presentes. Sí, bueno, la grilla está confirmada, la apertura la hará Javier Rosano, junto a las dos peñas folclóricas, bueno, y ahí harán un tipo, una representación, después tocarán como artistas locales, Rulo Obispo Trío y el Pirincho Entre Riano, y los artistas de afuera serían Rubén Jiménez, que es un número no solo de la provincia, sino de la nación, y ya está, ha hecho cosas internacionales, después también Rosa Negra, y cerrarían, va, no sé si cerrarían o cuál sería el cierre, pero están confirmados también los majestuosos del Chamamé. Excelente, buenos números, como decíamos, números locales excelentes, números provinciales y hasta números nacionales, ¿no? Sí, sí, una buena grilla, cortita, concisa, pero bueno, buena. Nosotros lo que apostamos, como todos saben acá, es a que la fiesta del Riel crezca año a año, y bueno, de a poquito se va creciendo y se van trayendo números de más renombre, y hasta esperamos en algún momento cerrar con algún artista internacional o nacional, perdón, de renombre. Bien. En cuanto a actividades, ¿se van a mantener como se venían haciendo otros años? Ustedes están trabajando siempre en conjunto, en este caso, bueno, colabora la municipalidad, pero digo, ustedes hacen otra actividad, a veces hacían un fútbol, esa actividad sigue, contás si querés. Sí, bueno, esa mañana nosotros tenemos el fútbol en el polideportivo, donde vienen fraternales, vienen compañeros de toda la Argentina, del sindicato de la fraternidad, así que tenemos el fútbol como primer evento ese día, y a la noche tenemos el evento de la fiesta provincial del Riel. Quería agregar que además de los estanes de siempre que se presentan en la fiesta del Riel, los artistas locales, artesanos locales, perdón, también va a haber otro tipo de eventos como juegos de ajedrez, peloteros para chicos, va a haber unas pinturas también, va a haber gente pintando, va a ser algo muy divertido y muy familiar, así que la intención es acaparar a toda la gente de Basa del Baso, y que vayan todos con la familia. Bien, una pregunta que la gente se va a hacer es, ¿el precio de la entrada? El precio de la entrada anticipada es de 500 pesos, la semana que viene salen a la venta. ¿Dónde se van a poder conseguir? Eso vamos a, después vamos a pasar los lugares de venta, la fraternidad va a ser uno, y en Puerta va a ser otro el precio. Bien, perfecto. Así que, podemos decir que la gente con anticipación puede ir consiguiendo su entrada a 500 pesos. Sí, a 500 pesos. Dejame aclarar que, como vos recién decía, tenemos el apoyo del municipio y de la Secretaría de Cultura de Basa del Baso, tanto sindicato como la municipalidad, no buscamos sacar rédito económico de esto, y por esta misma razón hemos decidido, nosotros la cantina, cedérsela a alguna institución, que, bueno, la publicaremos más adelante cuando la tengamos confirmada. Bueno, Ariel, repetí entonces fecha y horario de esta nueva edición de la Fiesta Provincial de Riel. 5 de marzo, la 34ª edición de la Fiesta Provincial de Riel. 21 a 30 horas. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes.